Mamá Coco cumplió 108 años Mamá Coco Mamá Coco Mamá Coco La verdadera ¿Cuál es la Mamá Coco? La mujer que inspiró a Mamá Coco Claro Cumplió 108 años, ¿saben que la historia de Coco es real? Porque existe, claro Claro ¿Saben cómo se llama ella? ¿Cómo? ¿Y Coco? ¿Cómo se llama? En nombre que no le dicen Coco Se llama María Salud María Salud Sí, por eso no se muere más Qué rique Después de un estornudo Y la Salud como anda bien María Salud María Salud Ramírez Caballero Es la persona de Disney Es la persona en la que Disney se inspiró para ser El personaje de Mamá Coco Qué hermosa Esta producción del año 2017 Bueno Ella vive en Michoacán, en México Y cumplió 108 años Hermosa La Coco La Mamá Coco Cumplió 108 años Es igual Es igual No, no es igual Estamos viendo la foto De lo que es Es más parecida el dibujo que ella misma a ella misma Sí Claro El dibujito que vimos todos Que todos nos enamoramos con esa historia tan hermosa Claro, Coco es la abuela No es el chico Mucha gente piensa que es la abuela Claro No, no, no Es la abuela Coco Y esa historia que empieza con esta abuelita y su nieto Y bueno Y cómo habla de la gente que ya no está Y de las pérdidas en la vida Divina Bueno, Disney se inspiró en esta abuelita Que acaba de cumplir 108 años Mirá la torta Una bestia Le hicieron una torta Pero lo paradójico de esto es que se llama María Salud No, el nombre es genial Es genial Muy bien ¿Vieron la película? Sí, hermoso Yo lo vivo viendo de un viaje Me decían No, vas a llorar, vas a llorar No, no lloré tanto Es la torta que le hicieron No, no, no Mamá Coco Se llama la torta Y le pusieron la imagen Es de cuento, real Es que sí es de cuento Impresionante 508 ya está Pensé que la hija debe tener 90 ¿Viste? ¿Estará la hija? Claro Hay que ver si vive ¿Viste? Cuando la gente está en tan, tan lojeva Que dice Porque viene mi hija, mi hija Ahora ahí entra un ancianista Igual que ella Es verdad No sabes cuál es la hija Está acompañado del hijo Está muy bien hecha Es igual Muy bien hecha que la señora No, no, no Digo, el dibujo Respecto a la señora La señora está muy bien hecha También 108 Imagínate ¿Se imaginan de 108? ¡No! Detonado ¿Ve vos? No, no, no No, no Ni a palos 20 añitos menos Te digo que, mira Maju Con suerte Es Maju Es parecida Es parecida Maju a los 65 Esperá que me voy a poner Ya estás dobladita como la copa Mirá Cuando te pones los anteojitos esos de mamapata Que te pones acá No los trajiste hoy Pero... ¿La abuela Goye? Los chiquititos Arroga un poquito la cara Sí A ella le encantaría Te hace una nota Te hace un móvil Para su propio programa Así Sentadita Tomando mate Porque estaría tomando mate Así Que nadie me rompa la voz Y me hago la sorda Porque en realidad Escucho perfecto Pero me tienen las pelotas Inflamadas Abuela Yo chinita Viste que se te caen los párpados Ay sí Mirando un punto Abuela 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 ¿Se acuerdan a la nieta Que la filmaba a la abuela Que se le dormía? Abuela no te dormiste Abuela te dormiste No No Y se incorporaba Abuela ¿Qué? ¿Está dormida? No 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 No, no Pero sí abuela te dormiste Pero no ¿Y qué rasgos ya ven ustedes De anciano? Le hablo a la televisión Yo llego a poner el móvil Así Que llego cuatro Depende de nada Y pongo a poner la Maju Y digo ¡Ay Maju! Hola ¿Roncan mucho? ¿Roncan mucho? Yo Claro Y no sé Yo dormo sola Te voy a saludar Abuela Abuela escuchá Abuela Abuela ¿Te dormiste? No ¿Te dormiste? No ¿Y qué estabas haciendo? Pensando Pensando Abuela ¿Te dormiste? No ¿No? No No Estoy pensando Pensando en dormir Abuela ¿Qué? ¿Está bien si hago una polenta? Bueno, un ratito Ahí la hago Bueno ¿Estabas durmiendo? ¿Qué? ¿Estabas durmiendo? No 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 Aparte le dice No Como diciendo ¿Qué estás loca lo que te decían? No Abuela ¿Eh? Abuela ¿Qué? ¿Vos no te vas a dormir? ¿Eh? ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas durmiendo? No Abuela Hola mi vida Sí mi amor Esa es la abuela Esa es Coco Eso mi amor Igual me estaba dormida pero cariñosa Sí Esa es la abuela Sí mi amor Esa es la abuela Y es la abuela Sí mi amor Gracias.